Muchas gracias Ariel. Y a las 5 de la tarde, minutos antes, ya habían ingresado 18 gobernadores aquí a la residencia de Olivos para el anuncio que encabezó, por supuesto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dio todos los detalles de cómo será este proceso de reestructuración de la deuda externa argentina con los bonistas privados, con los pagos a partir del año 2023, con 3 años de gracia, un presidente de la Nación que en el quincho de la Quinta de Olivos encabezaba la mesa principal, acompañado a su derecha por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el primer acto institucional que está presente más allá, por supuesto, del discurso de apertura de sesiones en el Congreso y, por supuesto, la asunción como presidente de Alberto Fernández. A la izquierda también, que fue destacado en las palabras del primer mandatario, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y a ambos lados también de la cabecera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El resto de los 15 gobernadores aquí presentes también, dándole el marco institucional, el respaldo a esta reestructuración, esta propuesta que será presentada en el día de mañana, viernes, ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Y a partir de allí, los bonistas tendrán 20 días para ver los detalles, aceptar o no esta propuesta argentina. Y como bien lo decían, estamos aquí dentro de la residencia de Olivos, en una de las oficinas, con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, a quien agradecemos la deferencia de atendernos en este día tan importante. Lo decíamos en el inicio, el día quizás más importante, más esperado, desde que asumió Alberto Fernández, por supuesto, antes de la irrupción del coronavirus y el anuncio hacia el 20 de marzo del aislamiento total obligatorio en la Argentina. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle cómo se vivió la presentación en el anuncio con todos los gobernadores presentes, otros también por videoconferencia, cabe destacarlo, como Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué cree que la propuesta debe ser aceptada? ¿Cuál fue el mensaje que se buscó dar en este marco institucional de presencia tan importante de funcionarios? Bueno, en primer lugar, la presentación que se hizo hoy de la oferta argentina es claramente lo que expresó el Ministro Guzmán y lo que venía expresando permanentemente el Presidente de la Nación, que era nosotros vamos a estudiar en profundidad y vamos a ser de forma responsable con el presente y con el futuro de los argentinos y las argentinas, vamos a ser responsables en la propuesta de reestructuración de deuda. ¿Por qué? Porque principalmente lo que se planteaba y lo que mismo habían también acompañado otros organismos internacionales de crédito era que la deuda, así como estaba concebida, con el nivel de rápidos vencimientos que se venían, era insostenible. Entonces este concepto de insostenibilidad de la deuda pública hacía claramente la necesidad de trabajar, como se trabajó con mucha responsabilidad, sin necesidad de hacer ningún show, sino simplemente trabajar con los equipos, con los equipos técnicos que tiene el Ministerio de Economía y con un gobierno y con un gabinete que acompaña y acompañó permanentemente el Ministerio de Economía. Eso me parece que es lo central. Lo que sucedió hoy es eso, es presentar ante las fuerzas institucionales que tiene la Argentina, que son los gobernadores, que son los representantes de las cámaras, mostrar cuál va a ser la oferta que va a ser el día de mañana, específicamente el día de mañana se va a presentar en Estados Unidos para iniciar también una negociación, claramente. Pero esto me parece que es claro porque la Argentina retoma soberanía y dice, bueno, y se planta y dice, esto es lo que podemos hacer nosotros y con responsabilidad hace un planteo sostenible. ¿Cuál es la envergadura, como bien planteabas vos, o respondiendo a tu pregunta, cuál es la envergadura de que estén otros gobernadores de otras fuerzas políticas? Y bueno, la envergadura es que este es un tema de la Argentina, no es un tema que tiene color político o que tiene color partidario y mucho menos que es patrimonio de una gestión, de la gestión de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es algo que los argentinos nos debemos resolver y de una vez por todas también los argentinos tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en lo que estamos dejando en nuestro presente, pero también pensar en lo que estamos dejando para el futuro. Y en este caso me parece que fue muy importante el apoyo con la presencia de los gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acompañando en esta presentación, me parece que fue central. La reunión fue básicamente lo que se pudo apreciar y escuchar, lo que se pudo ver a través de la línea presidencial en directo y después en las sucesivas ediciones. ¿No hubo mayor opinión después que terminaron las palabras tanto de Alberto Fernández como del Ministro de Economía, Martín Guzmán? ¿Qué fue lo que se pudo palpar después como jefe de gabinete alguna reunión al menos informal con los gobernadores allí presentes, con todo a Máximo Kirchner, también el presidente de la bancada, al frente de todos? ¿Qué fue lo que pudo palpar de la recepción que tuvo la propuesta argentina entre los presentes en el anuncio? Bueno, la necesidad de acompañamiento. Creo que hubo una responsabilidad muy grande de parte de todos, de parte de, vuelvo a insistir, de parte de los gobernadores o los referentes políticos que están representados en nuestro espacio, en nuestro frente electoral o en nuestro frente político, pero también era importante contar con las presencias de otros gobernadores que vinieron a dar un apoyo, claramente. Me parece ahí que es importante, porque esto fue lo que estuvo, obviamente, en las conversaciones previas y en las conversaciones posteriores a que se haga la presentación. Todos sabían la reunión, de qué se iba a tratar, cuáles eran las implicancias, y obviamente, bueno, faltaba el detalle, el detalle fue lo que expresó el Ministro Guzmán. Además, nosotros estamos muy conformes, me parece que ha sido, que es un espaldarazo, pero no para la gestión de un gobierno, es para la gestión del país. Esto es bueno para la sociedad argentina, esto es bueno para el pueblo argentino, que nos encuentre a todos unidos tirando para el mismo lado en este sentido. Que obviamente habrá diferencias después, claro que hay diferencias, pero bueno, eso las dirimimos en una elección o las dirimimos en la arena política. Pero para esto nos juntamos, para discutir la deuda pública nos juntamos, para discutir el coronavirus y ver cómo lo enfrentamos, nos juntamos, los argentinos nos juntamos, tenemos esa capacidad. Ariel, Gabriela, David, en el piso los está escuchando el jefe de gabinete. Muchas gracias, Gastón, muchas gracias, señor Santiago Cafiero. Aquí estamos en Televisión Pública Noticias. Naturalmente sabrá que el tema hoy nos dominará buena parte de nuestro noticiero. Hay una frase que ha adquirido la mayor repercusión de las que ha soltado hoy Martín Guzmán, el ministro de Economía, que es aquella en la que dijo Argentina hoy no puede pagar nada. Le hago una doble consulta a partir de esta frase. ¿Le temen al rebote de una frase así? Y por otro lado, ¿es una frase que asume la situación, que reconoce dónde está parada hoy la República? Sí, la deuda fue totalmente adquirida de forma irresponsable. Tan irresponsable fue que se hizo insostenible. Y esto es una realidad. Y esto no hay que desconocerlo. Y esto no tiene que ver con no hacernos cargo y ser responsables de lo que tenemos que hacer para adelante. Ahora, lo cierto es que esto sucedió, y sucedió en muy corto tiempo. Fue una deuda que se tomó de forma muy irresponsable, se convirtió en impagable porque fue insostenible. Entonces, en este caso, cuando el ministro dice eso, lo que está diciendo es con total sinceridad cuál es la situación fiscal que tiene la Argentina. porque no perdamos de vista una cosa, la quita de capital que se está proponiendo, dejar de pagar lo que tenemos que pagar, lo que deberíamos pagar en los próximos vencimientos, nos quitarían recursos para pelear contra el coronavirus, por ejemplo, o nos quitarían recursos para ver cómo podemos reanudar o reactivar actividad económica, cómo hacemos para que más argentinos y argentinas no caigan en el desempleo y en la miseria. Entonces, ahí es donde nosotros, desde el 27 de octubre del año pasado, los argentinos y las argentinas decidieron poner otras prioridades en el gobierno a partir del voto popular, esa expresión la hizo nuestro presidente Alberto Fernández en fórmula con Cristina Fernández de Kirchner y obviamente que esa expresión es la que nosotros, ese es el mandato popular que tenemos nosotros, cambiar esas prioridades, por eso nos han votado, por eso han votado nuestro frente político. De ese modo nosotros tenemos que poder honrar esas prioridades que los argentinos y las argentinas decidieron cambiar, decidieron cambiar un modelo especulativo por un modelo que acompañe la producción y el trabajo, que acompañe a los que producen y a los que trabajan en la Argentina, que trabaje para que nuestros chicos que estaban inmersos en la pobreza tengan posibilidades. Ese fue el mandato popular que tuvimos y me parece que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de traicionarlo, no lo vamos a hacer y por eso me parece que es sincera, son sinceras las palabras de nuestro Ministro cuando dice que no se puede pagar, que no hay forma de pagar lo que estaba previsto, porque pagarlo implicaría seguir haciendo ajustes y nosotros no estamos dispuestos a hacer ajustes. Bien, bien. Vayamos a escenarios concretos si es que se puede imaginar un escenario concreto, entendiendo que esto es plena conjetura. ¿Qué podría pasar si la Argentina quedara obligada a pagar lo que tiene que pagar antes de esta propuesta y qué podría pasar con la Argentina en caso de que los acreedores aprueben, le den el visto bueno, respondan positivamente a la propuesta? Bueno, claramente nosotros trabajamos para esa segunda opción, por eso se ha trabajado con mucha responsabilidad en nuestro equipo económico, en nuestro equipo de finanzas para poder abordar y llegar al mejor entendimiento con los acreedores que tiene el país. Esa es la hipótesis de trabajo, nosotros trabajamos para lograrlo y creemos que hemos sido muy responsables, que estamos presentando una propuesta que la Argentina puede pagar. ¿Por qué la puede pagar? Fundamentalmente porque lo que está diciendo es lo que dice nuestro Presidente, nosotros tenemos que crecer para poder pagar, déjenos crecer y nosotros vamos a poder pagar. Por eso pedimos este plazo de gracia, por eso pedimos una quita de capital y por eso pedimos una quita mayor en los intereses. Pero esa quita y este periodo que nosotros solicitamos para que el país se vuelva a poner de pie es lo que necesitamos para que todos los argentinos y las argentinas estemos un poco mejor cada día. De eso se trata, de eso se trata la política y de eso se trata también la política económica. Así que nosotros trabajamos en ese escenario fuertemente, el resto la verdad es que naturalmente es parte de una negociación, pensamos que tenemos herramientas que son innegables y que son herramientas que son realmente las más adecuadas en este momento y en estos momentos que son de mucho estrés, que es la verdad y que nosotros vamos con la verdad y que cuando nosotros vamos con la verdad y honramos nuestra palabra, vamos a poder construir un prestigio que la Argentina necesita para ponerse de pie. Cafiero, buenas noches. Le quería preguntar, después de la presentación hubo una suba en el precio de los bonos argentinos del 5%, es una buena señal de respuesta de parte de los mercados a esta propuesta y por otro lado se estimaba que la postergación de pagos iba a ser de 4 o 5 años y finalmente es de 3. ¿Eso fue un gesto también hacia los bonistas en las negociaciones previas? No, me parece que nosotros manejamos con mucha responsabilidad esta negociación y que todos los trascendidos fueron en ese marco, fueron en el marco de trascendidos y a los que nosotros no nos encargamos de ponernos a aclarar ni ser comentaristas de lo que se trascendía. Para nosotros es importante que siempre ha sido transparente las propuestas y los avances que hemos tenido y estamos haciendo una negociación de cara a la gente, de cara al pueblo argentino. En definitiva esta no es una deuda que va a pagar un gobierno o que va a pagar una administración, esta es una deuda que vamos a afrontar entre todos y todas los argentinos, por eso es importante que lo hagamos con total transparencia. Me parece que de ese modo fue como nos manejamos y creo que eso se valora, se valora mucho. ¿Y la respuesta del mercado? Por otro lado me preguntabas con respecto al comportamiento del mercado. Bueno, como bien sabés estamos en un momento de mucha fluctuación, estamos en un momento de mucha inestabilidad y en ese sentido se dieron movimientos especulativos durante esta semana. Creo que había mucha incertidumbre con respecto a la propuesta que finalmente va a hacer la Argentina. Bueno, esperemos que a partir de despejar esa incertidumbre haya un comportamiento distinto de parte del mercado. Santiago Cafiero, muy buenas noches. Recién, tanto a lo largo de esta entrevista como en su cuenta de Twitter, dijo que queremos pagar un monto que Argentina pueda pagar y recién en las posibilidades que presentaba Ariel de que Argentina esté obligado a pagar la deuda o por otro lado que acepten la oferta, me plantea otra hipótesis que es estar cerca de que acepten pero que todavía sea insuficiente. ¿Argentina tiene margen para seguir negociando o es la última y única oferta que puede hacer? No, nosotros ahora vienen 20 días que tenemos que esperar la respuesta de los acreedores, ahí se abren obviamente posibilidades pero son posibilidades de detalle, lo principal es lo que ha presentado el Ministro Guzmán y esa es la oferta de la Argentina. Perfecto. Bien, bien. Bien, Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera preguntarte en términos políticos por el rol de la oposición. Vemos a la RETA colaborando ya como un aliado clave de Alberto Fernández en estos días, al igual que los gobernadores, que los intendentes, pero hay otro sector de la oposición que hoy no está en la gestión y que tiene un apoyo popular todavía, se supone que importante, te hablo de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de María Eugenia Vidal, ¿crees que hay que convocarlos también en el diálogo al que está llamando el gobierno para esta oferta y para las próximas medidas que se van a tomar, para las próximas leyes? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos un trato institucional con la oposición, no tenemos un trato ni familiar ni amistoso, no corresponde eso, digamos. Tenemos un trato institucional, desde el punto de vista institucional, obviamente nosotros convocamos a quienes tienen representación institucional, en ese sentido nos manejamos con los gobernadores, también incluso con los bloques, hemos sido muy abiertos, han ido muchos ministros y miembros del gabinete a dar información a los diferentes bloques y este es un gobierno que ha tenido mucha participación adentro del Congreso y adentro de las cámaras para dar respuesta y para, en definitiva, tener diálogo abierto. Nosotros hemos hecho hace creo que 15 días o 20 días, hemos hecho una reunión donde estuvo el Presidente con todas las autoridades de los bloques, los distintos bloques, tanto de senadores como de diputados en la Casa Rosada, cuando en ese momento se podían hacer ese tipo de reuniones y la verdad que se ha valorado mucho, es el trato que tenemos con todas las fuerzas políticas. Cafiero, ¿tienen indicios? Entiendo que esta pregunta va a estar respondida más por el deseo, por el optimismo quizás, ¿no? ¿Pero tienen indicios de qué respuesta pueden llegar a obtener? Disculpame, ¿sobre? Sobre la propuesta en sí de los acreedores, si ustedes tienen indicios ya, de alguna forma, sobre la respuesta de ellos llegado el momento. No, la verdad que, bueno, obviamente que siempre hay, nuevamente, trascendidos y siempre hay parte de este tipo de negociaciones, tienen muchos ribetes que son parte de, muchas veces de rumores, pero que uno tiene que ir con pie de plomo y tiene que ir trabajando sobre los hechos concretos. Hoy por hoy lo que hay es que nosotros y la Argentina, con total soberanía, hace una oferta, el día de mañana esa oferta va a cursarse a todos los acreedores y a partir de ahí esperamos tener una respuesta desde el punto de vista institucional. Acá no hay y no existen los rumores o los trascendidos, los datos son datos concretos que se van dando y que nosotros venimos dando siempre de carga a la ciudadanía. Por eso somos muy transparentes en todos los avances que se van teniendo con respecto al tema de la deuda. Bien, David. Cafiero, bueno, respecto del Fondo Monetario también le pregunto. El Ministro Guzmán dijo que por tres años no se le va a poder pagar, que hay que buscar un nuevo acuerdo, un nuevo programa con el FMI. ¿En qué punto estamos en esa negociación? Bueno, es parte de todo el paquete de negociación de la deuda porque es toda la restricción que nosotros veníamos teniendo. Nosotros necesitamos tener todas nuestras facultades para desarrollar y volver a desarrollar independientemente de salir de la mejor manera y del mejor modo de esta pandemia. Nosotros lo que necesitamos es tener todos los instrumentos y todas las herramientas que un país como la Argentina necesita para poder desarrollar su producción, para poder desarrollar su comercio, para poder desarrollar nuestras pymes, para que generen empleo, para que ese empleo genere consumo y que entonces esa rueda virtuosa de la producción y el trabajo va a crecer a nuestro país. En ese sentido nosotros necesitamos estar sin ataduras y para estar sin ataduras nosotros necesitamos tener una negociación de las características y de la forma de que el Ministro Guzmán la está llevando adelante. ¿Presentarán el informe, presentarán la propuesta en el Congreso? ¿Y si es así, saben cuándo ya? La propuesta de deuda en el Congreso? No, la propuesta de deuda el día de mañana se va a estar enviando, eso es un decreto y la formalidad es un decreto, digamos, y se termina enviando a la SEC, a Estados Unidos, que es donde tienen sede todos los acreedores de deuda externa del país. Bien, vamos a tomarle unos minutos nada más para sacar un poco de lo que ha sido el tema del día hoy, esta propuesta de la cual estamos hablando ya desde comenzada la entrevista. Le vamos a agradecer unos minutos más porque imagina a gran parte de la sociedad convulsionada y queriendo saber algunos temas, algunas consultas sobre esto que sufre todo el mundo, que es el coronavirus, que es esta pandemia, que son las consecuencias económicas y en materia de salud. Le pregunto si estudiaron o estudian, quizás también, la posibilidad de aislar el mediano plazo, naturalmente, estamos en tiempo de una cuarentena administrada, pero cuarentena al fin, de aislar a los grupos de riesgo y allí sí liberar las actividades para que este circuito económico se reactive. Eso es una posibilidad, insisto, no creo que en el cortísimo plazo, pero para dentro de algunas semanas. Mirá, en primer lugar yo creo que no tenemos que caer en la farsa pelea o en la falsa dicotomía entre salud y economía, me parece que eso es clave. Acá hay que entender que nosotros y todos estamos trabajando para salvar vidas, en definitiva, que es el valor más preciado que tenemos. Obviamente que en esto de salvar vidas no podemos descuidar, digamos, siempre es multidimensional, cualquier análisis que uno tiene que hacer, entonces no podemos descuidar tampoco lo económico y por eso hemos desarrollado y hemos trabajado sobre distintas herramientas del Estado para poner a disposición de nuestros empresarios, de nuestras pymes, de nuestros comerciantes. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que trabajar es en esa línea. Obviamente que desde el punto de vista de la pandemia lo que tenemos que hacer es siempre trabajar sobre el cuidado, sobre una ética del cuidado. Nosotros tenemos que de acá para adelante, independientemente de si se levanta o se reanuda tal o cual actividad, nosotros vamos a tener que tener de acá en adelante una ética del cuidado que trabaje fuertemente en esos grupos vulnerables al que hacías referencia. Que trabaje fuertemente en esos grupos vulnerables, pero que también haga que nos cuidemos entre todos. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Independientemente de si se abre o no se abre alguna actividad o si se reanuda o no se reanuda alguna actividad o alguna zona fabril, nosotros tenemos que tener siempre presente que lo primero que tenemos que cuidar es la vida de los argentinos y las argentinas. Me parece que lo primero que tenemos que cuidar nosotros es la salud. Eso es lo primordial. El resto, obviamente que nosotros estamos trabajando. Hemos trabajado fuertemente hoy, en el día de hoy, la asistencia para el trabajo y la producción, este paquete de medidas bien focalizado sobre el sector productivo de la Argentina ya lleva más de 414.000 inscriptos y donde se dan excepciones impositivas, donde se dan diferiamientos impositivos y donde también se dan subsidios para que se puedan pagar los salarios de los trabajadores. Entonces me parece que herramientas hay, disposiciones hay, créditos uno los puede ir perfeccionando. Ahora cuando se pierde una vida, me parece que ahí ya no tenemos respuesta. Por eso yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en esta línea, tenemos que ir obviamente teniendo una mirada inteligente sobre qué sectores son los que se pueden ir reanudando, sobre qué actividades se pueden ir reanudando, pero nunca perder de vista una cosa. Hoy la Argentina, gracias al aislamiento o a la cuarentena, cuando arrancamos la cuarentena, los casos de coronavirus en Argentina se duplicaban cada 3 días. Hoy se duplican cada 14 días. Este es el efecto de la cuarentena. Entonces, y este es el efecto de la cuarentena no producto de un gobierno, no producto de una gestión. Este es el efecto de la cuarentena que hicimos y hacen todos los días los argentinos y las argentinas. El hecho de quedarse en su casa es un acto de amor, es un acto de amor a la familia, es un acto de amor al prójimo, es un acto de amor al resto, de cuidado. Me parece que es fundamental. Tenemos que entender que cuando nosotros nos quedamos en nuestras casas estamos haciendo una acción concreta de vida. Y ahí es donde yo quiero hacer mucho hincapié, porque acá va el agradecimiento a todos y a todas. Yo sé que es muy difícil esto. Es muy difícil. Nosotros llevamos ya varias semanas de aislamiento y de cuarentena. Y realmente se está cumpliendo. Y los argentinos y las argentinas realmente lo están tomando con mucha responsabilidad. Nosotros lo que pedimos desde el gobierno, porque tenemos un mapa general de datos y porque esos datos hacen que vayamos tomando decisiones, es que continúen, que aguanten, que aguanten un poco más, que lo estamos haciendo bien. Vuelvo a insistir, este dato es irrefutable. Nosotros cuando arrancamos la cuarentena cada tres días se duplicaban los casos. Hoy cada 14 días se duplican los casos. Y gracias a esa cuarentena solamente hay 2.669 casos confirmados en la Argentina. Hace minutos ese número lo arrojó un nuevo parte diario que ya estaremos detallando. Pero también el Presidente habló de cuarentena administrada. Y tanto usted como Guado de Pedro son los encargados de recibir las propuestas de los gobernadores. Sabemos que no hubo muchas, sí, algunas muy concretas. No quiero saber cuáles, pero sí, si por lo menos analizaron administrar alguna cuarentena en alguna localidad en particular y por lo menos habilitar varias actividades. Sí, claro que en este mapa inteligente que tenemos, donde vamos tomando decisiones, vamos viendo, hay localidades, zonas, jurisdicciones que no tienen casos o que han tenido algún caso importado, donde no hay circulación viral, donde este ratio del que yo hablaba de la duplicación de casos está mucho más alejado de los 14 días promedio que tiene el país. Y bueno, definitivamente ahí se van a ir reanudando actividades. Esto nosotros lo estamos haciendo en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria a nivel nacional. Y a partir del lunes se van a ir reanudando actividades en muchas provincias de la Argentina. Esto lo estamos trabajando con los gobernadores, con las gobernadoras. Y para nosotros es clave también tener el acompañamiento y el apoyo. Ese apoyo federal y esa mirada federal hace que entendamos el conjunto de la Argentina. De que hay zonas que están muy abarrotadas, que hay zonas que están del conurbano, que tienen una complejidad distinta a una zona quizás más alejada, hasta incluso en el mismo en la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces en ese sentido hay realidades distintas y nosotros las estamos atendiendo a esas realidades distintas. Estamos trabajando fuertemente con inversiones para aquellos argentinos argentinos que hoy no están pudiendo salir a trabajar. Y bueno, estamos llegando a casi 8 millones de argentinos y argentinas con el ingreso familiar de emergencia y también estamos trabajando para tener más y mejores herramientas para nuestras pymes, para nuestros comercios. Me parece que nosotros estamos teniendo una mirada obviamente general, pero se va a seguir avanzando con estas excepciones o con reanudar distintas actividades. Pero siempre bajo protocolos y siempre teniendo en cuenta que el distanciamiento social, es decir, todas estas medidas que estamos incorporando, lo de toser en el pliegue, lo de estar permanentemente con alcohol en gel o ahora mismo estar con barbijos, evidentemente eso es algo que nos va a acompañar por un tiempo más y va a ser parte de nuestra conducta y va a ser parte de que si todos cumplimos con eso, va a ser más fácil volver a reanudar más y más actividades. Porque vamos a seguir con un ratio de contagio que es menor, como el que estamos teniendo ahora, que es un ratio de contagio que realmente lo hemos vencido poco a poco a partir del cumplimiento de la cuarentena. Le hacemos la última desde aquí, agradeciéndole desde ya este rato largo. Tenemos bien aprendido que lo que se hace ahora, la extensión de la cuarentena sirve para aplanar la curva, que esa decisión también sirve para, mientras tanto, extender la red de camas en el país, ya sea las camas de terapia intensiva como bien las camas para pacientes leves y hemos visto lo que se ha armado en Tecnópolis y hemos visto lo que se está armando y lo que ya se ha armado en tantos otros lugares. En ese sentido, ustedes creen que, y entendiendo también que no hay país que pueda soportar, no hay sistema sanitario alguno en el mundo que pueda soportar una pandemia de grandes proporciones, ¿ustedes creen igualmente que hoy la cantidad de camas es suficiente, entendiendo hacia dónde va la curva? A ver, nosotros las estimaciones que tiene el Ministerio de Salud son esas. Nosotros fuimos en este corto tiempo también preparando al sistema de salud, es decir, iniciamos la construcción modular de 12 hospitales, la ampliación de 12 hospitales modulares en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Chaco. Eso ha hecho ampliar las camas, eso ha hecho también preparar al sistema de salud y con más respiradores hemos tenido la posibilidad también de ampliar la fábrica de respiradores que está en Córdoba, que venía fabricando 140 respiradores por semana, ampliarla con un... gracias al Ministerio de Desarrollo Productivo, ampliar esa capacidad productiva y llevarla a 280 prácticamente respiradores por semana. También nos dio tiempo para prepararnos en términos de insumos, como ustedes saben, la guerra de insumos que hay en el resto del mundo es impactante. Que la Argentina tenga industria nacional, que la Argentina tenga empresarios pymes que se hayan quedado en este país, que hayan confiado empresarios textiles, que se hayan quedado y que hoy se estén reconvirtiendo a hacer estos productos, barbijos, camisolines, para nosotros eso es clave, porque eso nos da soberanía. Para nosotros hoy tener industria nacional es también tener salud, y esto es importante reconocerlo, porque nosotros en este tiempo de cuarentena lo que logramos es que vengan 3 robots que hacen barbijos automáticamente y se instalen en fábricas que tenemos en la Provincia de Buenos Aires. Esas fábricas hoy son las que producen y proveen y las que nos van a proveer de acá para adelante en estos insumos que son insumos críticos. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar o tenemos estimado necesitar millones de barbijos, millones de camisolines, millones de herramientas que nuestros médicos y enfermeros necesitan, y eso lo vamos a proveer a partir de la industria nacional. La industria nacional nos da soberanía y la industria nacional en este sentido también nos da salud. Y me parece que es importante reconocerlo, porque acá hay empresarios que sí apuestan al país, hay empresarios que sí se quedaron, hay empresarios que hoy apuestan a reconvertirse y a trabajar fuertemente para ponerse a disposición de los argentinos y las argentinas que necesitan que los empresarios obviamente trabajen en las necesidades más básicas que van surgiendo a partir de esto, que estamos conociendo todos. Como dice Pedro Can, nosotros estamos escribiendo la obra mientras estamos arriba del escenario. Claro, es cierto. Ojalá que volvamos a hablar pronto en otro contexto. Santiago Cafiero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Cierra Gastón con lo que quieras. Sí, el cierre de tu informe, Gastón. Sí, primero, bueno, este próximo lunes 20, la cuarentena, el aislamiento obligatorio va a cumplir un mes en la República Argentina. En principio, la extensión, la última por parte del Presidente, es hasta el domingo 26. Aprovechamos la última pregunta desde aquí para preguntarle al Jefe de Gabinete en este diálogo con los gobernadores, en permanente contacto también con el Comité de Expertos y esperando, como bien decía, la curva para más allá de mediados de mayo. ¿No se descarta que pueda continuar la cuarentena? O es muy prematuro todavía afirmarlo de esta manera. No, esas son decisiones que siempre nosotros nos hemos apoyado en la opinión de los expertos. Hoy es apresurado eso. Nosotros tenemos que ir permanentemente viendo distintas variables donde vamos tomando decisiones. Acá no hay una sola variable por la que se toman decisiones. Nosotros tomamos decisiones mirando cuáles son los insumos que tenemos, cómo se viene preparando el sistema de salud, cómo hemos ampliado las camas, cómo hemos podido tener una mirada estratégica con respecto a cómo se trabaja en estas pandemias, cómo vemos este reflejo de otras acciones que se están haciendo comparativamente en otros lugares del mundo, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Es decir, acá como dice el Presidente, nosotros hemos tenido la posibilidad de tener más tiempo. Y ese tiempo nosotros, la Argentina, lo ha aprovechado. Y para mí es clave. Lo ha aprovechado porque ha tenido decisión política. Porque hay otros países que también en nuestro hemisferio tuvieron el mismo tiempo y quizás no lo aprovecharon del mismo modo. Nosotros, porque tenemos un Presidente que tiene decisión política, hemos aprovechado el tiempo. Obviamente que acá faltan momentos difíciles y nadie piensa que esto esté ganado, ni mucho menos. Nosotros estamos trabajando fuertemente día y noche, desde la mañana hasta bien tarde, porque tenemos la responsabilidad de conducir el país en un momento crítico, en un momento donde se espera mucho de la política, donde se espera mucho de la gestión y donde se espera mucho del Estado. Porque nadie cree que esto lo puede resolver el mercado. El mercado no te cuida. Acá te cuida el Estado. Muchísimas gracias. Ahora sí, Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete. Y para el final, cabe destacar, en este día que fue presentada la propuesta concreta, que la reestructuración de la deuda es ley en la República Argentina. Que el 30 de enero fue aprobada con amplio consenso por parte también de la oposición, salvo los partidos de izquierda, en la Cámara de Diputados. El 5 de febrero de este año fue sancionada la reestructuración de sostenibilidad de la deuda pública externa en el Senado Nacional. Y el 11 de febrero, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, contestó todas las preguntas de la oposición y del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados. En el día de hoy se conoció la propuesta concreta, los detalles que van a ser presentados mañana, viernes, ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y esos detalles los estaremos repasando en breve, nada más.